Una alta afluencia de pacientes ha tenido el hospital del municipio en las últimas semanas. Esto a raíz del aumento de los casos de COVID-19 y las festividades de fin y comienzo de año. Según la gerente de la entidad hospitalaria, Lady Joana Salazar, la mayoría de los pacientes han consultado por síntomas asociados al COVID-19. Si lo comparamos con otros días, pues sí hemos tenido una alta afluencia, sin embargo, pues hemos tratado de suplirlo. Hay que tener en cuenta que según la codificación del triaje, cuando no son verdaderas urgencias, hay un tiempo de espera que incluye incluso 72 horas. Es de 72 horas la espera. Entonces, digamos que nosotros también trabajamos con esos tiempos. ¿Cuál es el llamado? A que la gente que en realidad no tenga síntomas como dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria no es que esté congestionada. O sea, todos los síntomas que nosotros podamos manejar en la casa, los debemos manejar en la casa. Independientemente de que tengamos o no un diagnóstico positivo de COVID. El llamado es a que utilicemos adecuadamente nuestros servicios, a que utilicemos adecuadamente nuestros servicios de urgencias y que no lo colapsemos, ¿cierto? Que no lo llenemos sin necesidad. Hasta el momento hemos dado respuesta, pues, a todos los usuarios, pero la idea es eso, a que nos cuidemos bastante de que lo podamos hacer en casa, como si tuviéramos ese diagnóstico positivo de COVID para cuidar nuestras familias, pero que solamente vengamos a la entidad hospitalaria en casos que de verdad ameriten una urgencia. Igualmente, se señala desde las autoridades de salud que actualmente el país se encuentra en un ascenso hacia un nuevo pico de la pandemia. La alerta roja la tenemos también en el departamento. La alta ocupación de UCI es bastante lamentable, pues, a veces tener que esperar que nos acepten un paciente que está positivo, que va para una UCI, que ya no la podemos atender acá y decir, no, espere porque no hay cámaras. Entonces, es preocupante. Yo pienso que estamos subiendo al pico, y no solamente en Sonson, sino a nivel nacional lo estamos haciendo. Nosotros tenemos un proceso y un protocolo de regulación de pacientes cuando se van a remitir a otra entidad. Cuando se declaró la alerta roja, ¿qué quiere decir? Que el departamento toma todas las camas de UCI y es el departamento mismo quien lo regula. Nosotros hacemos todo el proceso de regulación ante el CRUBE, y el CRUBE, que es esa entidad que nos dice cuál es la cama disponible, nos dice, sí, tenemos esta disponible o tenemos esta otra. Muchas veces nos toca hacer traslados primarios. Los traslados primarios es que nos toca enviar de emergencia al paciente sin que nos lo acepten en ningún hospital, con un médico y una enfermera a tocar puertas en los hospitales. Es decir, llegar a urgencias y decir, es que el paciente está muy mal, necesitamos que lo reciban de manera urgente. Nos ha pasado que nos toca devolvernos con los pacientes, porque tocamos y tocamos puertas en muchos hospitales y no nos reciben los pacientes. Entonces, también es un riesgo que se asume. Y digamos que no sería lo ideal, pero muchas veces por salvar la vida de los usuarios nos toca hacerlo y hacemos ese tipo de traslados primarios. Está complicado conseguir camas de UCI, la verdad, sí, y más por temas de COVID. La ocupación es altísima en todas partes y es muy preocupante la situación. Actualmente, en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios del municipio, se encuentran tres personas en las habitaciones para pacientes con el COVID-19.